Música de los seres de silencio, de sol estéreo, de maná Vamos a un placer con un parcito de canciones así Si tú piensas que me ha roto la base ya No te preocupes, ya me ha costado de arreglar Y ya que me estás pasando de verle Ya la pesejas, yo me consigo a otra planta Pero que sea recéptica, oh sí Recéptica Pero que sea recéptica, oh sí Recéptica Así si nadie voló, no me preocupo porque va a estar muy bien Así si nadie voló, ya no me apuro como la regué contigo Y de un solo caminero, recopla el mundo No como tú, que pensabas que olvidaba Y de otro cariño Y de un solo camino, a ver si no existe Música de los seres de silencio, de mojavati Y de otro cariño No como tú, que pensabas que nooir En la sección de 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 la creación de la sección 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 de la sec ¡Gracias! 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 Bueno, para el que me estaba pidiendo esta canción, aquí la vamos a complacer. ¿Se recuerdan esta, verdad? A ver, esta es la campaña con el coro. Vamos al novote. El Osito Hernández, esta aquí adelante. A recordar los tiempos que andaba con el pelo largo. Y al venir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor. A él le sobran ya. Y su mente es como un globo. Vuela y vuela sin parar. Y es como un puente. ¿Cómo dicen? Pase, puente. Es imposible infancia y sin paseo. Ya despertaron, ya. Es como un puente. Parece duente. Vive entre basuras. No parece de verdad. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no... Sigue un bebé en gris, sin nadie, sin hogar Comiendo a las aceras despertando sin soñar Él tiene sido ya, y todo sigue igual Como es un niño pobre, su tristeza Que es normal, es como un duende ¡Más te duele! Niño, si vas, te vas, es como un duende De basuras no parece mi vida Tiene que ver dónde está, pero sí a dónde ir Su única fortuna son sus sueños Ese papel le pide hoy al sol Y el día de ella ya Es hombre, el duende, pide un poco más Solo un mundo, un solo uno Un solo mundo, un solo uno Tiene que vivirlo, pero el mundo mira igual ¿Te acuerdas de esta verdad? ¡Gracias! 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 Si yo no tengo la culpa de verte Rivas y piernas, esa Rito de casarle Que respira Rivas y piernas, esa Rito de casarle Que respira ¡Vamos! 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 Cuando la noche es razón de ir Cuando te salga en la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas en cuadro Se le evitan sin razón Y el cáncer de la soledad Te ha bajado en la ciudad No romperé tus fotos Quémaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No romperé tus fotos Quémaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¡Vamos! 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 Vámonos! ¡Vamos! 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 Toda vez te pasa pronto Khidjoez esuji, solita solo No me arrebiento en la náutica Sí, sí, muchas estrellas de inubitar, hoy ya sirven una guía, si un pensamiento fuerte me piensa que nadie me puede copar. Ok, gracias, gracias, de verdad. Ok, gracias, de verdad.